Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto de saludarles, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de esta noche de Día Viernes. ¿Cómo estás, Sebeli? Qué gusto. Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Leachunté número 140. Correspondiente este día viernes 11 de mayo de 2018 junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en esta la palota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos número 140, ¿correcto? Con un monto, atención, de 3.040 millones de pesos. Estamos listos para comenzar, señor notario. Le invito a tomar ubicación cuando son las 22 y 30 minutos en punto. Nos ubicamos al adicto de esta tómbola que dice Pozo Millonario. Yo le voy a comentar, estimada amiga, estimado amigo, que el monto del Pozo Millonario y sus categorías es de 1.360 millones de pesos. Que vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos, mire, con la balota número 13. Número 13. Ojalá que le traiga mucha suerte. 16. Número 10. 18. Número 17. 17. 12. 17. Se nos viene la última balota de nuestro Pozo Millonario. Ponga mucha atención. Ahí está, balota número 30. Bien, es el momento en que comenzamos a reiterar, a revisar los números ganadores de nuestro Pozo Millonario. Ponga atención. Números 13, 16, número 10, 18, 17, número 12 y número 30. Y hay que buscar ahora y encontrar naturalmente, claro, el número de la suerte. Buscamos ahora nuestro número de la suerte de esta categoría, Pozo Millonario. Las opciones 1, 2 o 3. Y esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón. Para que el día de hoy pueda decir, junto a nosotros, al fin le ha hecho un té. Buscamos. Y esperamos nuestro número de la suerte. Balota número 1. 1, número de la suerte del Pozo Millonario. ¿Le ayuntó? No, no se preocupe. Hay más posibilidades. Claro, Sergio. Y ahora nos vamos con nuestros sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. Un año, 5 años, 10 años y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos por un año. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Son las 22 y 33 minutos. Vamos entonces. Son 5 posibilidades para gritar al fin de H1T. 5 extracciones. Comenzamos con la primera extracción que es oficial. Retiramos, son las 22 y 33 minutos. Y viene la primera balota. Número 23. Número 24. Número 24. Número 26. Número 26. 5. 9. Número 15. Atentas y atentos. Se nos viene la última balota de esta primera extracción. Número 4. Bien. Es el momento en que comenzamos a revisar los números ganadores. Estamos en la primera extracción de esta categoría. Vamos. Los números son 23, 24, 26, número 5, 9, 15 y balota número 4. Y estamos listos para continuar. Claro, se viene la segunda extracción promocional, pero igualmente se puede llevar 2 millones de pesos por un año. Que le vaya muy bien. Comienza la segunda extracción. Balota número 21. 21, 29, número 22, 13, 28, Número 26. Número 26. Atención, última balota, segunda extracción. Ahí está, número 19. Bien. Comenzamos entonces a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción. Son los siguientes, 21, 29, 22, número 13, 28, 26 y balota número 19. Y estamos listos para continuar, claro, se viene la tercera extracción. Una nueva posibilidad para gritar al fin de Ayunté y para llevarnos 2 millones de pesos por un año. Mucha suerte. Vamos. Primera balota, número 14. Número 24. Número 24. Cinco. Veintiocho. Once. Número 21. Y uno. Uno. Y se nos viene la última balota de esta tercera extracción. Número 3. Número 3. Bien. Vamos a reiterar ahora los números ganadores de esta tercera extracción. Atentas, atentos. Comenzamos. Número 14. Número 5. Veintiocho. Once. Veintiuno. Uno. Y balota número 3. Y nos vamos de inmediato a la cuarta extracción en esta categoría por un año. Sueldazo de 2 millones de pesos. Y les vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 30. Cuenta. Uno. Número 7. Veintinueve. Dos. Cuatro. Atentas, atentos. Última balota. Cuarta extracción. Número 26. Muy bien. Vamos ahora a revisar. Vamos a reiterar los números ganadores. Atención. Comenzamos. Treinta. Uno. Siete. Veintinueve. Número 2. Número 4. Número 26. Y se nos viene la última extracción. Última posibilidad para gritar al fin de H&T. Llevarnos 2 millones de pesos por un año. Todos los meses. Comenzamos esta última extracción con la balota número 27. Diecinueve. Nueve. Veinticuatro. Número 17. 7, 5, 3, atención, última balota, última extracción, número 20. Bien, vamos a comenzar ahora a reiterar los números ganadores. Los números son los siguientes. Entonces, comenzamos, número 27, 19, 24, 17, 5, número 3 y número 20. Muy bien, seguimos avanzando entonces, cambiamos de categoría, a lo mejor ahora gritamos al fin de H1T. Y seguimos con nuestros sueldazos millonarios, ahora 2 millones de pesos, pueden ser suyos por 5 años. Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos nuestro número de la suerte. Muy bien, vamos a comenzar cuando son las 22 horas y 39 minutos, vuelven las balotas a la tómbola. Comienza entonces esta categoría, sueldazo, ya lo decía Evelyn, 2 millones de pesos por 5 años. Se viene la primera extracción, primera balota, 21. Y 1, número 20, 3, 11, 6, 1, atención, Última balota, primera extracción, última balota, primera extracción. Ahí está, número 14. Bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores, mucha atención, son los siguientes. Comenzamos, 21, 20, número 3, 11, 6, 1 y número 14. ¿Qué viene ahora? Claro, en esta categoría buscamos nuestro número de la suerte. Todo depende ahora de nuestro número de la suerte, porque si le achuntamos al 1, al 2 o al 3, usted se puede llevar 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Número de la suerte, 2. El número 2, número de la suerte, de la primera extracción. Seguimos avanzando rápidamente, ya vuelve la balota a la tómbola. Seguimos entonces, nos vamos con la segunda extracción. Promocional, pero el premio es el mismo, 2 millones por 5 años. Que le vaya muy bien, comenzamos con la balota número 30. Número de la suerte, de la segunda extracción. 10, 11, última balota, segunda extracción, 23. Bien, ponga atención ahora porque vamos a reiterar los números ganadores en esta segunda extracción. Comenzamos, número 30, 25, 29, número 19, 10, 11 y número 23. ¿Qué viene ahora? Claro, el número de la suerte. Estamos en la segunda extracción de esta categoría de un sueldazo de 2 millones de pesos por 5 años. Ahora buscamos nuestro número de la suerte, que puede ser el 1, el 2 o el 3. Hay que tener paciencia, como siempre, para encontrar nuestro número de la suerte, que nos va a la posibilidad de decir, de gritar con todas nuestras ganas. Al fin le ha hecho un té y llevarnos este tremendo sueldazo de 2 millones por 5 años. Balota número 3. Número de la suerte, número 3, en esta extracción, la segunda extracción. Vamos de inmediato con la siguiente extracción, la tercera. Ya están las balotas en la tómbola, comienzan a girar. Y nosotros le decimos, como siempre, mucha suerte. A lo mejor podemos gritar al fin le ha hecho un té. Claro, comenzamos con la balota número 13. 26. Número 22. 21. 19. Número 15. Atentas, atentos, se viene la última balota. Número 18. Bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores de esta tercera extracción. Son los siguientes. Comenzamos. 13, 26, 22, 21, 19, número 15 y número 18. Listos para buscar, listos para encontrar el número de la suerte. Estamos en la tercera extracción de esta categoría. Recuerde que son un total de 5 extracciones. 5 posibilidades para gritar al fin le ha hecho un té y llevarnos este tremendo premio. Estamos hablando de un soldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Ahora buscamos nuestro número de la suerte de esta tercera extracción. Número 1. Muy bien, balota número 1, el número de la suerte, el 1. En la tercera extracción seguimos avanzando. Claro, nos vamos con la cuarta posibilidad para gritar al fin le ha hecho un té. Puede ser, ¿por qué no? Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 2. 2, 1, 20, 26, 18, número 13. Y atención, siempre nos viene la última balota de esta cuarta extracción. Número 12. Bien, es el momento en que comenzamos a revisar los números ganadores. Son los siguientes, atentas y atentos. Comenzamos. Número 2, 1, 20, 26, 18, número 13 y número 12. Y ahora cruzamos los dedos, ¿cierto? Porque vamos a buscar el número de la suerte. Y por supuesto que cruzamos los dedos para encontrar nuestro número de la suerte. Porque usted ya sabe, si la chunta, este número de la suerte, se puede llevar 2 millones de pesos por 5 años. Estamos en nuestra penúltima extracción de esta categoría, esperando el número de la suerte que ya está aquí. Balota número 2. Número 2, número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción. Seguimos avanzando, seguimos en esta misma categoría de 5 años. Vamos con la última extracción. Le deseamos mucha suerte. Comenzamos con la balota número 12. 20. 26. 1. Número 18. Número 23. Atentas y atentos. Vamos a buscar ahora la última balota de esta última extracción. Y es la número 9. Bien, ponga atención. Vamos a reiterar los números ganadores de esta quinta y última extracción. Comenzamos, número 12, 20, 26, 1, 18, 23 y número 9. Que viene ahora, claro, el número de la suerte. Ya estamos en esta quinta y última extracción de esta categoría, buscando nuestro número de la suerte. Y si no la chunta, no se preocupe que quedan más categorías. Balota número 2. Dos, número de la suerte de esta quinta y última extracción. Claro, lo decía Evelyn. Vienes más categorías, ¿no? Así es, Sergio. Y avanzamos a nuestra siguiente categoría inmediatamente. Este mismo sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo por 10 años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Comenzamos a las 22 y 48 minutos. Claro, que le vaya muy bien. Mucha suerte. Puede gritar ahora al fin de la chunta. Puede llevarse, imagínese. Dos millones de pesos todos los meses por 10 años. Comenzamos a las 22 y 49. La primera balota es la número 20. 11. Número 26. Número 6. 23. 12. Se viene la última balota. Primera extracción de esta categoría de 10 años. Número 27. Y estamos listos, amigas y amigos, a reiterar, listos para comenzar a revisar los números ganadores. Atentos. Número 20. 11. 26. Número 6. 23. 12. Y número 27. No queda solamente encontrar el número de la suerte. Todo depende ahora de nuestro número de la suerte, porque usted ya sabe si la chunta al 1, al 2 o al 3, se gana 2 millones por 10 años. Balota número 1. 1. Número de la suerte de esta primera extracción categoría de 10 años. Y nos queda la segunda y última extracción. A lo mejor puede ser ahora. Que le vaya bien. Mucha confianza. Comenzamos con la balota número 21. 12. Número 7. 11. 6. Número 20. Atentas y atentos. Última balota. Segunda extracción. Última extracción. Número 25. Vamos ahora a reiterar los números ganadores. Vamos a ver. Son los siguientes. Comenzamos. 21. Número 12. 7. 11. Número 6. Número 20. Y número 25. Buscamos el número de la suerte. Ahora buscamos nuestro número de la suerte. Esta segunda y última extracción de esta categoría de un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Recuerde que estamos buscando nuestro número de la suerte. Que puede ser el 1, el 2 o el 3. Y si no le achunta, cruce los dedos para achuntarle a nuestra siguiente categoría. Que también es la última. Ahora vamos a ver qué nos depara nuestro número de la suerte. Usted ya sabe cómo funciona esto. A veces el número de la suerte es un tanto esquivo. Se demora un poco más de la cuenta, pero ya está aquí. Balota número 3. Muy bien, número 3. Número de la suerte de esta segunda y última extracción de la categoría de sueldazo por 10 años. Si quieren ahora. Ahora nos vamos a nuestra última categoría. Ponga mucha atención porque este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo por 20 años. Única extracción. Mucha suerte. Comenzamos a las 22 y 52 minutos. Le deseamos mucha suerte. Imagínense, se lleva 2 millones de pesos por 20 años. Comenzamos a las 22 y 53 minutos. Se viene la primera balota. Número 9. 28. 6. 7. 24. 1. Vamos con la última balota de esta única extracción. Número 8. Muy bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores o los siguientes en esta única extracción categoría 20 años. Número 9. 28. 28. 6. Número 7. 24. 1. Y balota número 8. Nos resta solamente conocer el número de la suerte. Vámonos. Todas las miradas a esta tómbola que indica nuestro número de la suerte porque si usted le achunta este número de la suerte se puede llevar 2 millones de pesos todos los meses por 20 años. Y esperemos que así sea, esperemos que salga el número que usted tiene en su cartón para que el día de hoy pueda decir al fin le achunte balota número 1. Muy bien, balota número 1 entonces, el número de la suerte de esta única extracción categoría 20 años y nos estamos definiendo mi querida Evelyn Martínez. Así es, como siempre esperamos que le haya ido muy bien y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo número 140 de alfil y achunte correspondiente este día, viernes 11 de mayo de 2018. Es viernes, ¿eh? Es viernes, por fin. Bueno, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Ruyame. Que estén bien, que lo va a ser muy bien lindo el fin de semana. Chau.